digamos cuenta de todas las razones y disposiciones jurídicas que avalan el que efectivamente se otorgue la solicitud de medidas cautelares. Hay que también poner de relieve que justamente hoy, 20 de noviembre, están iniciando las precampañas del proceso electoral federal y que ya estamos en un proceso delicado en el que todos los servidores públicos en el país y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de dirigir desde los poderes ejecutivos a las administraciones públicas, pues tienen un doble refuerzo en su libertad de expresión a efecto de que sean muy cuidadosos en la emisión de sus simpatías políticas, que evidentemente todo el mundo las tiene, y que no interfieran, digamos, en las cotiendas políticas, en este caso de precampañas, que están desarrollándose en el ámbito federal. Y más aún en este caso particular, porque hay quien pudiera decir que a estas publicaciones solamente se accede por la voluntad del individuo que va y busca en las redes sociales o en la página del gobierno del Estado estas publicaciones, pero también no hay que dejar de decir que estas manifestaciones están fijadas en esos perfiles como la primera publicación que uno cuando entra a buscar ese perfil en específico se encuentra. Así que no hay necesidad de buscarle mucho. Entra uno al perfil y es lo primero que puede uno leer de los diversos llamados de muy distintas materias o información que difunde el señor gobernador del Estado. Y finalmente diría que como ya estamos en el periodo de precampañas, me parece que podríamos solicitar que el plazo de 12 horas que nos propone la Secretaría pues se reduzca por lo menos a seis, porque de otra manera estaríamos dejando correr prácticamente un día adicional a la fecha en que se ha notificado.